Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Damos comienzo con esta actividad, la primera reunión del ciclo Toda Tecnología es Política, que estamos sumamente interesados en promover en el Centro Cultural de la Operación, en el TREP, porque nos parece que es un tema importantísimo para la mundo actual. Un tema de la cual se sabe muy poco y entonces tenemos el honor de recibir a Osvaldo Nemirovci, que es, como se dice, el coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Queremos entonces que él nos explique un poco cómo está el tema ese tan importante, para nuestro país, tan controvertido también, porque a través de intereses que no son poca cosa en este país. Y le voy a pedir a Pablo Barcedo, que es el coordinador del PLEP, que un poco nos explique cómo funcionará hoy, porque tenemos una conexión, creo, con los amigos de Mendoza. Sí, bueno, muchas gracias también. Agradecerles a todos por estar aquí presentes. Básicamente esto surge de la inquietud de algunos compañeros que tenemos en nuestro espacio laboral, o de investigación en el Centro Cultural de la Cooperación. Y la idea de, así como, miren ustedes la comparación, pero si me la permiten, lo voy a decir hoy de día cuando teníamos que argumentar de por qué le hemos puesto a este espacio, a este grupo, a este ciclo, toda tecnología es política. Decía, en aquel grito de vacunas, ¿no? Reos de la propiedad, todo preso es político. Resignificado por los redondos después, pero básicamente la idea es de cierto grito, cierto grito no elujado en este caso, por suerte, sino como llamó la atención fuerte a varios espacios que trabajan las cuestiones de vinculación tecnológica y científica en Argentina, y que no en pocas ocasiones suelen asociar ese trabajo científico, ese trabajo tecnológico, a cierto aseptismo político. Y nosotros creemos que no, que por el contrario, uno de los datos interesantes de la recuperación de la agenda científico-tecnológica en este país tiene que ver con que viene de la mano de la política, y de la política construida y en construcción permanente. Y lo que parece es que desde allí teníamos muchas cosas para decir, pero también muchas cosas para escuchar. Por eso el ciclo pretende ir indagando, ir recorriendo un cierto trayecto que tiene que ver con los avances científicos-tecnológicos en Argentina, que no son pocos y que no son para nada despreciables, son muy importantes, y que generan un cierto estado de situación que permite soñar, que permite pensar nuevos escenarios, tanto de productividad, como también de nuevos desarrollos científicos, tecnológicos y de conocimiento. Para eso, con este grupo de compañeros, entendimos que era necesario habilitar un ciclo, ir recorriendo, ir a buscar esas políticas tecnológicas que hoy en Argentina tienen lugar, que han requerido mucho trabajo y que han requerido muchos sacrificios. Cuando uno ve, en términos de análisis económico y político, cómo se sobrevivió a la crisis del 2001, entre otras tantas cosas, encuentran que en realidad aquellos dólares que eran necesarios tener para seguir sosteniendo cierto estándar mínimo de sobrevivencia, tenían que ver con exportar lo que se pudiera. Habría que poder exportar lo que se pudiera. Y cuando uno ve los datos macroeconómicos, se encuentra que lo que se estaba exportando eran alimentos. Bueno, el correcto de eso era 22% de pobreza, y casi la mitad del país sin trabajo. Digo, hoy, pensar ese trayecto implica poder pensar en la posibilidad de lo que hoy se está corroborando como nuevas exportaciones en tecnologías. Argentina está pudiendo exportar eso. Argentina está pudiendo posicionarse en el mercado internacional con otros productos. Y claro que hay dificultades, y claro que hay problemas, pero que tienen que ver con poder analizar, estudiar, y en todo caso mejorar y perfeccionar la cantidad de políticas progresivas que hay en materia de ciencia y tecnología en Argentina. Entendiendo esto, y queriendo ser solidarios con este proceso, y sobre todo, considerando que ningún proceso interesante puede profundizarse sin una mirada crítica, atenta, que intente mejorar para seguir sumando esta socialización del conocimiento, entendemos que tenemos que abrir estos espacios, que tenemos que abrir estos debates, y que tenemos que debatir con la confianza que tenemos entre compañeros que tenemos lo mejor para la Argentina. Desde allí vamos a iniciar este ciclo. Desde allí queremos seguir construyendo este ciclo, junto con ustedes y junto con algunos funcionarios que están hoy en la labor interesantísima de profundizar y desarrollar estos programas. Y pensamos que había dos cosas que pudiéramos ofrecer. La primera es este espacio. La primera es el espacio de poder presentar estos programas que en muchas ocasiones no se conocen con la fuerza que deberían conocerse. Pero segundo, una vez que vamos indagando sobre estos programas y sobre sus potencialidades, sobre sus problemas, sobre sus desafíos, también hay que poder articular esto con la presencia de cómo se traduce estos programas importantísimos a nivel nacional en las localidades, en los territorios, en las provincias, en el interior del país. Nos parece interesante ver el gran programa y al mismo tiempo ver cómo esto bajaba a una localidad del interior del país donde hay que gestionar estos nuevos avances y donde vaya si vale la pena que este programa, por ejemplo Televisión Digital Abierta, tenga lugar. Por eso estamos en contacto vía Skype con el director de educación del municipio de Tupungato, en Mendoza, para que nos cuente de qué manera se vive la vinculación científico-tecnológica en Tupungato, Mendoza, y de qué manera también ellos están empezando a darle oxígeno, a darle protagonismo a este programa de Televisión Digital Abierta. Oscar Carrizo, ¿me escuchás? Sí, adelante, Pablo. Bueno, te estamos presentando como director de educación del municipio de Tupungato. Quien tenés en la pantallita allí en chiquito abajo es Osvaldo Nemirozzi y estamos con ganas de escuchar cómo en el municipio de Tupungato, en Mendoza, primero en cara a la cuestión de la vinculación científico-tecnológica, productiva y educativa, y segundo, ¿en qué punto están ustedes del desarrollo de un plan como la Televisión Digital Abierta? Te escuchamos, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un placer poder comunicarnos con ustedes. Un gran saludo para vos, Pablo, que realmente nos ayudaste bastante acá en Tupungato, que es un gestor bastante interesante porque tenés a una muy buena maestra, que es Alicia. Entonces les envío un gran saludo. Con respecto al tema de vinculación tecnológica, nosotros estamos trabajando, se siente ahora, con un centro universitario, porque nuestro intendente Rodríguez hizo un edificio que está muy próximo a terminar, se faltan muy pocos detalles. Bueno, nos encontramos con el inconveniente en el cual sería poder incorporar carreras universitarias. Y el desafío principal era el tema de la educación pública, porque la educación privada es mucho más fácil. Entonces, con todo lo que tienen las universidades a nivel nacional, y acá nosotros tenemos la UNPUYO, que es la pública que tenemos, es bastante complejo, digamos, como lograr que una casa de estudio de ese nivel pueda llegar hacia un departamento o a una región como el Valle de Unco. Para que tengan una idea, nosotros a nivel... Este es un departamento que tiene aproximadamente 40.000 habitantes, que está dentro de una región que se llama región Valle de Unco, que tendrá aproximadamente unos 130 o unos 140.000 habitantes en total, que está de Mendoza, de la capital provincial, aproximadamente entre unos 100 kilómetros y unos 150 kilómetros, el departamento de San Carlos es el más alejado. Todo lo que realmente nosotros estamos haciendo ahora es tratar de que la universidad pueda llegar a Tupugato a través de carreras. Lo difícil es eso, digamos, es poder lograr instalar la universidad en esta zona. Hemos avanzado un poco ahora en estos últimos tiempos, en lo cual la Universidad Nacional de Chile nos ofrece la carrera, nos ofrece la filosofía y letra, la facultad de filosofía y letra. Vamos a comenzar con un curso ahora, próximamente, esperemos que sea en agosto, donde le vamos a dar a los chicos las primeras armas, que serían la letra de escritura principalmente, y el conocimiento del ambiente universitario, en el cual vamos a tratar de que eso los ayude a los chicos para mediante y diciembre poder hacer el premio universitario. Así que vamos a ir haciendo paso por paso. También tenemos algunas conversaciones con la UPN, con la Universidad Tecnológica Nacional, en el cual podemos llegar a instalar un aula satélite. Ahora, definitivamente, lo que pretendemos nosotros es que los chicos que salen del colegio secundario puedan estar acá en Tupugato dos años más, como mínimo, para que luego poder acompañarlos hacia Mendoza y que vayan a terminar en su universidad. El trabajo es bastante arduo. Nosotros, la idea nuestra es ir de a poco instalando este sistema universitario en la región. Queremos ampliarlo hacia toda la región desde acá de Tupugato. Queremos trabajar a nivel provincial y a nivel nacional y estar vinculados, digamos, a través de la nación. Bueno, eso realmente, esto sería un poco lo que estamos haciendo con el centro universitario. La verdad es que necesitamos mucha ayuda, necesitamos que se nos acompañe en este proceso. Por eso estamos trabajando ahí con los amigos de Buenos Aires. Bueno, hasta ahora hemos tenido bastante buenos resultados. Oscar, ¿cómo piensan ustedes o cuáles son los desafíos que están encontrando en la vinculación de todo este proyecto y de todo este proceso universitario de intentar deformar los recursos humanos y que los compañeros se queden, se puedan quedar en Tupugato y no tengan que emigrar a otras provincias? Pero, ¿cómo piensan ustedes y cuáles son las dificultades que encuentran en articular todo este proceso de universidad, de empresas, de conocimientos científicos tecnológicos con lo que está desembarcando hoy por hoy en Tupugato, que es la televisión digital abierta? Bueno, miren, para Tupugato es una región de producción primaria, principalmente. Acá en Tupugato tenemos un microclima especial, porque es un microclima montañoso, en el cual se dan especies que tienen muchísima venta, digamos, a nivel primario. Tenemos industrializado el vino, la uva se industrializa, los vinos de la región son vinos muy importantes a nivel nacional. Hay aplicada ahí bastante tecnología en esa producción, hay bodegas que trabajan el vino de Antonio Ben. El tema es que nosotros hacia ese, como municipio, tenemos que ir hacia ese punto. Digamos, es lograr que nuestra otra producción primaria, la producción de hortalizas, por ejemplo, tenemos papa, ajo, cebolla, tenemos cerezas, por ejemplo, durazno, se logre darle un valor agregado mejor, digamos, a la región. Entonces, tenemos que ir en educación, trabajar con ese, en ese perfil, digamos, a futuro, para lograr de que nuestros jóvenes tengan su trabajo en la región y no tengan que mirar a otro lado. Por eso, el centro universitario tenemos que acompañar en ese tema, lógicamente, que es algo complejo, como es que cuesta mucho, hay que, hay que trabajar bastante y, este, cuesta bastante. Y con el tema de la televisión digital abierta, nosotros estamos trabajando a través de la gestión de la gente de prensa acá en el municipio, han tenido entrevistas y ya prácticamente está todo con infraestructura nacional en el cual están logrando que las antenas se coloquen acá en Tupungato a la verdad. Están muy avanzados los pasos, bueno, pero, realmente, como te decía antes, le digo a toda la gente que está escuchando hoy, se necesita, es muy difícil vincular la nación con estas regiones. Realmente, necesitamos mucho apoyo, necesitamos ayuda, que nos, o sea, por lo menos, que se entene que vivimos en esta zona, hay mucho trabajo por hacer, la televisión digital abierta está, pero, muy cerca y vamos a ser pioneros para la región hoy en día. Oscar, por último, ¿cómo pensás que va a ser el impacto de la televisión digital abierta y el discurso que, bueno, yo he visitado Tupagos y el discurso hegemónico que baja a través también de los grupos concentrados comunicacionales, ¿cómo pensás que la televisión digital abierta va a desarrollar una estrategia frente a ese único discurso que Mendoza es muy fuerte? Sí, yo creo que la televisión va a tener un impacto bastante utilizante porque se va a dar a conocer a nivel de la región la problemática que nosotros realmente acá tenemos y que hoy por hoy digamos ese discurso que vos decías en genónico no, por ahí no permite o no deja o realmente este siempre siempre están en contra para poder desarrollar ciertas actividades que la televisión creo que no va a permitir la televisión digital abierta vamos a poder introducir nuestros paquetes de información en el cual hoy por hoy no se están dando y realmente creo que va a ser un avance extraordinario para nosotros bueno Oscar te agradecemos mucho esta salida por esta vía la verdad que ha sido interesantísimo escucharte tenemos aquí a Osvaldo de Mirosi que va a poder ahora disertar sobre estos desafíos que vos también señalabas de cómo podemos articular unas políticas nacionales sumamente inclusivas e interesantes llevándola realmente al territorio y también llevándola con la necesidad que el territorio tiene porque vos marcabas allí el impacto del discurso único y el impacto a veces produce la bajada de guardia uno se desanima cuando escucha permanentemente que no tiene posibilidades de mejorar el territorio y demás y bueno lo necesario que es una voz alternativa sobre todo considerando que hay una cantidad de medios independientes que tienen lugar en Mendoza y en Tupumato también así que te agradecemos esta salida a través de Skype y bueno te invitamos a que sigas la actividad online que la estamos transmitiendo a través del link www.centrocultural.coop barra transmisiones y estamos saliendo allí online y te invitamos a continuar con nosotros a través de esa vía bueno los agradezco mucho y bueno espero que cuando nos visiten cuando puedan nosotros vamos a tener invitación cuando nos ayudemos al centro universitario así que bueno a todos los esperamos para que se conozcan para que este lugar es hermoso turístico muy bonito y tiene un clima muy especial les agradezco mucho y les mando un gran abrazo bueno muchas gracias cara abrazo vos también bueno desde Tupungato tuvimos ahí la idea es eso la idea es poder escuchar las voces de los que tienen que gestionar también estos cambios en el territorio local y también analizar a partir de esas necesidades locales como mejoramos como profundizamos las grandes transformaciones políticas en materia científico tecnológica Osvaldo Nebiosi te invitamos entonces a que nos presentes este desafío de Televisión Digital Abierta y a pensar juntos como continuamos profundizando esta política y otras tantas de inclusión social bueno buenas noches a todos a todas gracias Pablo y a Tilio desde ya por permitirme venir a contar de que se trata este proyecto de Televisión Digital Abierta que desde hace un tiempo logra concitar la atención y es atrayente para gran parte de los argentinos y al mismo tiempo todavía no logramos quebrar el nivel de desconocimiento que sobre este mismo proyecto se tiene por las dudas que hayan quedado no sé si está la gente de Tupongato Oscar les mando un saludo por si están siguiendo esta transmisión la Televisión Digital Abierta se puede definir de muchas maneras si lo hago en términos de la ingeniería y esto me remite a una broma que con Pablo y a Tilio contaba momentos antes de comenzar esta charla digo que se puede definir como un muestreo y codificación de imágenes en un flujo de datos binarios lo cual no significa absolutamente nada en términos de lo que nosotros creemos que debe ser la televisión digital en virtud de entenderla como una innovación tecnológica con aplicabilidad social y no en términos de una definición que haga a la mera tecnología no es equivocado si participo en una reunión del Colegio Argentino de Ingenieros y digo esto de muestreo y codificación de imágenes seguramente estarán satisfechos de escuchar los propios términos que ellos aplican a estas cuestiones tecnológicas que desde la política y desde las ciencias sociales uno acompaña esa definición pero me parece absolutamente inmerecido que un proyecto de tanta magnitud en términos de garantizar la democratización del principal medio de comunicación que tiene el país que es la televisión abierta se lo restrinja o se lo achique o se lo empequeñezca de alguna manera definiéndolo solamente en base a un concepto que describe tecnologías como el título de esta charla de alguna manera es toda tecnología es política yo también quisiera agregar que es política y que es cualquier otra cosa que exceda la tecnología la tecnología nunca se define en virtud de la misma tecnología por eso no puedo definir la televisión digital solamente desde un párrafo que describa cómo se instrumenta su transmisión la tecnología puede estar asociada a una necesidad de prestigio al poder a la riqueza económica o a las necesidades de un estado que pretende mejorar algunas situaciones en las que se mueve su población en este último caso es lo que nosotros incorporamos a la tecnología de televisión digital abierta le agregamos el aditamento de aplicabilidad social le agregamos el aditamento de que la TVA en definitiva garantiza accesibilidad al principal medio de comunicación del país y efectivamente democratiza la vinculación con la televisión si no es esta definición técnica que es bueno es muchas cosas es una política pública porque en principio la televisión digital está impulsada por un gobierno aunque ahora en los últimos tiempos hay un paulatino acercamiento de los sectores privados del medio televisivo a acompañar esta innovación tecnológica que nosotros hacemos desde la mirada social y eso lo hacen desde la mirada de sus respectivos intereses que por supuesto los sectores privados de la televisión abierta están vinculados a la rentabilidad de ese espacio lo cual no está mal pero nosotros también arriesgamos que la comunicación y sobre todo la red de difusión es mucho más que un espacio de mercado básicamente es una vinculación entre los seres humanos tiene que ver con algo que creemos ciertamente en virtud de lo establecido por el artículo 13 del pacto de San José de Costa Rica que es un derecho humano la comunicación y que como tal debe ser ejercido y en virtud de eso es que esta política pública comienza impulsada desde el Estado con una necesidad de que el país no quede rezagado en una modernización de la televisión que venía ocurriendo en todo el mundo y que en nuestra América más cercana estaba liderada por Brasil que había adoptado una norma para digitalizar la televisión mientras nosotros todavía no lo habíamos hecho adoptar una norma adoptar un sistema de digitalización significa elegir una forma mediante el cual transformar la televisión analógica la vieja televisión anciana que todos conocemos la del impulso eléctrico que sale de los canales va por el aire se propaga y cada uno de su casa la recibe con la antena estoy hablando de televisión abierta no de la televisión paga por sistema de cable por sistema satelital que la Argentina tiene de manera inusual una fortísima penetración es el tercer país del mundo con Canadá y Estados Unidos en la penetración del sistema de televisión paga que en un 90% es por cable y en un 10% es por abono satelital el más común obviamente Direct TV y los cables hay variados aunque entre tres empresas muy concentradas de cable nuclean al 86% de los abonados esta penetración del cable hace que en la Argentina cercano al 78% de la gente vea contenido audiovisual a través del cable y esto culturalizó y acostumbró y habituó desde la década de los 80 a que aquel que quiere ver contenidos audiovisuales con alguna calidad aún en términos de el mercado comercial de la televisión deba pagarlo aquella vieja costumbre de la televisión abierta inaugurada en Argentina en el año 1951 aquella vieja costumbre de que el televisor se prendía y no había que pagar nada y la señal llegaba fue dejando paso a la posibilidad de ver muchas más señales 40, 50, 70 80 en la grilla analógica después otras tantas en la grilla digital de los cableros pero eso sí pagándolo entonces empezamos a observar que en la Argentina había una irritante antipática distinción entre esta familia que tiene 150, 180 200 pesos por mes y enriquece su mundo cultural informativo de entretenimiento y sus chicos se forman al calor de abrir 80, 90 ventanas al mundo para esa información y ese entretenimiento cuando al lado a lo mejor por causas que no vienen al caso pero que son de cotidiana realidad alguien que no tiene 150, 180 200 pesos limita esa posibilidad de información de entretenimiento de culturización en función del efecto cígnico que tiene la televisión a un solo en el interior del país a un solo canal o una sola señal abierta porque en Capital hay 5 canales que transmiten de manera abierta son los tradicionales 2, 7, 9, 11 y 13 pero en las provincias San Gonzalta que tiene en su capital 4 canales de televisión abierta Moro de Plata que tiene 3 Tucumán que tiene 2 Rosario y Córdoba que tienen 2 o 3 en el resto hay una sola señal y en algunos ninguno es decir la televisión abierta es una televisión limitada ahora bien el 80% paga cable o satélite y el 20% ve una sola señal ninguna o en Capital 4 o 5 pero ese 20% son 4 millones de hogares sobre 12 millones de televisores de terminales de televisión como artefacto doméstico porque también digo de paso que el concepto de televisor está desapareciendo y se fortalece el concepto de televisión el televisor como instrumento donde se ve el contenido audiovisual desaparece en virtud de que hoy televisión se puede ver en un teléfono móvil en una laptop en una PC en el cabezal de un auto que transmite en los colectivos a larga distancia la televisión digital abierta ha permitido generar un modelo de transmisión que hace que no sean tan importantes los terminales de televisión en función del aparato electrodoméstico sino que lo más importante en realidad sea el contenido pero de los 12 millones de aparatos de televisión que hay en Argentina 4 millones no estaban suscritos a ningún cable y a ningún ningún sistema de televisión paga en virtud de lo cual nuestra primera intención fue trabajar para que estos 4 millones de hogares tengan al menos la posibilidad de recibir una cantidad de señales gratuitas y abiertas que le permite equilibrar y ir quebrando esa como califique antes irritante situación ante quien tiene cerca de 200 pesos para invertir o gastar por mes y quien no la tiene así nace la televisión digital abierta en función de las necesidades de los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico y social que entendemos son los que no pueden pagar esa diversidad de contenidos y la impulsa al Estado Nacional en función de no quedar rezagados respecto a otros países y que avance esta tecnología en función de condicionamientos políticos institucionales de otras miradas y otras culturas sin que nosotros podamos hacerlo en función de lo que queremos para esa tecnología por lo que dije antes toda tecnología es política toda tecnología es social toda tecnología es vinculada a algún elemento que la pueda calificar nosotros elegimos determinada norma para estandarizar la digitalización de la televisión en función de un concepto muy claro que más gente vea más televisión porque acá yo hoy acabo de llegar al mediodía de Salta en Salta Capital hay cuatro canales de televisión es similar a lo que ustedes ven acá en Capital pero en realidad hay localidades de Salta donde no hay ni siquiera un canal de televisión abierto Tolar grande a cuatro mil metros de altura o Vaqueros o cerca de Jujuy por la parte de La Puna el mismo Jujuy donde estuve el viernes en toda la parte de Tumbulla Pulmamarca en Córdoba en Chacanto San Javier en mi provincia no soy Río Negrino en localidades como Chacay Guarruca La Palla y Canillera y Comayo no se ve televisión no hay posibilidad de ver televisión porque el que no tiene para apagar el satélite no llega a la señal abierta y no ve nada entonces a nosotros se nos presentó la oportunidad no solamente de no quedar rezagado respecto a lo que es la relación con otros países básicamente de América sino de incorporar esta aplicabilidad social en función de una mayor cantidad de gente que vea televisión y esto lo quiero aclarar porque nosotros cuando decimos bueno que veía una ahora ve 15 un intelectual amigo me decía mejor que vea una y no que vea 15 porque es un tema de contenidos yo creo que desde el punto de vista de la información y el entretenimiento para tocar dos puntos no más siempre es mejor ver 15 que ver uno para la conformación como ciudadano en virtud de la comprensión de los fenómenos de opinión pública que la televisión transmite siempre es mejor ver más que ver menos desde el punto de vista del ocio creativo o el ocio por esparcimiento aquel trabajador que después de 12 horas de labor vuelve a su casa y quiere sentarse esto para quitarle todo este concepto que abandone la idea de la televisión como entretenimiento que vuelva a su casa y quiere sentarse a ver televisión para divertirse una hora o dos horas es mejor que vea 15 y no que vea uno y sobre todo que no vea ese uno que en general replica las posiciones dominantes de fuerte matriz simbólica que tienen los medios de comunicación en la Argentina porque este es el otro tema la televisión digital abierta como política pública surge como un elemento que intenta equiparar y poner otra mirada sobre el escenario conflictivo dilemático y en permanente cambio por la relación de fuerza que es el escenario de la comunicación argentina que no es tan poco patrimonio de nuestro país ni de nuestra época ya con la oralidad con la escritura kilográfica con la vocálica con la imprenta con el telégrafo con la radio siempre fue un escenario conflictivo y dilemático y de batallar el tema de la comunicación porque quien domina la fuerte presencia de contenido que crea y de simbolismo que crea y de sentido que crea la comunicación tiene mucha más chance de dominar socialmente la comunidad donde esa comunicación se da así que lo nuestro desde el punto de vista del Estado la televisión digital abierta se convierte en un eje sobre el cual gira otra mirada sobre la televisión que no tiene que ver con que se vea mejor lo que hasta la se ve el que crea que esto es una innovación tecnológica y punto se equivoca el que crea que esto es incorporar HD alta definición para ver los programas que se ven hoy nacidos tal vez válidamente desde esta necesidad que en los últimos 20 o 30 años los canales tienen de sostenerse con la pauta publicitaria porque también debo decir a Tilio Pablo que el cable tiene abonados y los contenidos de los cables están vinculados a la rentabilidad que le da el pago del abono por mes la televisión abierta tiene un solo ingreso que es el ingreso por venta de pauta publicitaria para vender más pauta publicitaria se ha hecho común la creencia de que hay que tener más rating y para tener más rating se hace cualquier cosa y en ese cualquier cosa nosotros nos metemos desde el concepto de una nueva televisión para decir vamos a hacer televisión sin hacer cualquier cosa porque no nos interesa el rating y porque no nos interesa la pauta publicitaria en términos de la construcción de la televisión digital abierta ahora si después hay canales de gerenciamiento privado que digitalizan y demás seguirán con su rumbo pero permítanos al Estado Nacional tener otra mirada sobre cómo se construye el gusto y el consumo cultural de los argentinos y así empezamos con la televisión digital una parte es infraestructural también lo quiero contextualizar me preguntaba a Tilio cómo está no hay respuesta posible a cómo está la televisión digital si no lo contextualizamos y lo primero que hay que decir para darle contexto es que hace dos años había cero argentinos que veían televisión digital hace dos años había cero argentinos que veían televisión digital hoy hay 51 estaciones digitales de televisión 50 porque la última tiene una fuerte consideración simbólica la pusimos en la Antártida como una reafirmación de una soberanía cultural tecnológica nacional 50 estaciones digitales de televisión en todas las provincias hay al menos una en todas las grandes ciudades hay una en Mendoza está en el Cerro Arco en la capital de Mendoza en Mendoza capital hay casi 70% de la población argentina entre 28 y 30 millones de habitantes que viven en zona donde hay televisión por ejemplo toda la capital hay televisión digital en gran parte del conurbano bonaerense toda la parte sur para Zalandí Avellaneda Bernal Quilmes y demás en el norte llegamos casi hasta San Isidro casi hasta hasta Tigre no quiere decir que la gente la vea pero ahí ya tenemos 8, 10, 12 millones de personas que viven en zonas de televisión digital hay 22 señales que se están transmitiendo con la tecnología de lo digital inclusive 3 de los canales más importantes de gerenciamiento privado del país que son los de capital como siempre el 9, Tf y América están transmitiendo en digital y debo decirles que nosotros cuando hacemos pruebas en oficina tenemos varios televisores estamos viendo a veces vemos que canal 13 aparece su imagen en digital se ve no nos informan de lo experimental pero lo hacen porque también han entendido todos los canales de gerenciamiento privado que no hay otro camino que digitalizar porque aparte pende no cercano distante pero sigue pendiendo no como una amenaza sino como un fin de ciclo la fecha de 28 de octubre del 2019 en que se hará el apagón analógico en la Argentina y ese día tiene que haber finalizado la migración de un sistema al otro y la verdad que pusimos una fecha lejana no por el desarrollo de quienes tienen que recibir como recepción la televisión que lo pensamos terminar en dos años es decir solo en dos años o tres pensamos que el 100% de la población va a estar cubierta con la posibilidad de ver televisión digital sino precisamente por los emisores para que los podcasters privados sobre todo ellos no digan que otra vez este gobierno nos dio un año para que no le dimos 10 años para que digitalice en Estados Unidos llegó 14 con errores nosotros aprendimos de esos errores en Japón llegó 9 en Europa la mayoría de los países llegó 10 años 9, 10 años en Brasil está costando en México está costando nosotros aprendemos de las experiencias de quienes han digitalizado la sensación es que donde se digitalizó no ha habido incidentes es decir el día que se bajó la palanca y se cerró la transmisión analógica en España por ejemplo que fue paulatina terminó en la zona de Cataluña y hubo un 2% de incidencia incidencia es que la gente no sabía que ocurría y pasó con inmigrantes que no hablaban en español y con personas mayores de 85 años que nunca se enteraron de lo que estaba ocurriendo ese 2% y de golpe se le puso la pantalla negra y dejaron de ver televisión nosotros esperamos que acá tomando en cuenta estos ejemplos no ocurra lo primero era la infraestructura hace 2 años octubre del 2009 la Argentina adopta una norma se llama ISDBT la norma es una norma de origen japonés había 3 normas ofrecidas para digitalizar la televisión la ATCC americana la DBB europea y la ISDBT japonés quiero abrir un paréntesis si me permita en el año 78 cuando vino el color a la Argentina que es la otra gran innovación tecnológica muchísimo menor que esta que estamos haciendo ahora es decir la gran innovación fue el año 51 17 de octubre 51 primera transmisión de la televisión en el país un país que venía rezagado detrás de Cuba de Venezuela y de México en América Latina respecto de la televisión incluso Brasil y Chile habían avanzado con proyectos de televisión que nosotros no teníamos pero bueno un gobierno que entendió que la vocación de construir una nación también se hacía de esta nueva tecnología y con muy poco se compraron 500 aparatos el Estado compró 500 aparatos receptores de televisión y los transmisores y el 17 de octubre del año 51 se hizo la primera transmisión fue el gran salto tecnológico en el año 78 vino el color en la Argentina para mí en ustedes Argentina Brasil y Chile incorporan el color en fecha similar 78 o 79 los tres países usan tres sistemas diferentes Palene Paleme y NTCC ¿qué quiere decir? eran tres dictaduras militares el que vino a vender lo envió lo que quiso una suerte de vasallaje cultural y tecnológico no lo que precisábamos vendió lo que quiso después se superó cuando se unificaron las normas de color y se hizo multinorma y se hizo multinorma pero hubo un par de años en que era imposible tener intercambio de contenidos inclusive si uno tenía que mandar un video de Chile a Brasil hacia que ya no se podía porque era un sistema diferente 30 años después tres gobiernos democráticos de la región Argentina, Brasil y Chile usan la misma norma el mismo sistema el sistema japonés y ese debe para digitar la televisión me parece que también es un dato de ejercicio de una soberanía cultural y tecnológica que permite un intercambio cordial de tecnología entre estos países que aparte debo decir que inmediatamente se suma toda la América cercana Uruguay Bolivia Paraguay Ecuador Venezuela Costa Rica somos 13 países que estamos en el club de la norma ICBVT estos países de la América más cercana junto a Japón y un país que es muy interesante desde el punto de vista de la posibilidad exportadora de contenidos por parte nuestra que es Filipinas porque tiene 90 millones de habitantes y pues sobre español entonces esto no solamente garantiza la posibilidad de intercambio cordial amigable de tecnología entre los países que tienen la misma norma sino que genera en el caso de la Argentina un mercado exportable inimaginable un año atrás nosotros estamos vendiendo conversores de televisión a Venezuela ya tenemos una orden de venta no nosotros los fabricantes argentinos por un millón de conversores con una primera entrega de 300.000 que se hacen estos días le vendemos plantas transmisoras de televisión digital cordobesas a Venezuela estamos avanzando o estábamos avanzando con Paraguay teníamos los contactos con las autoridades anteriores de la televisión pública nos hemos juntado varias veces con ellos con el ministro de comunicación el vice ministro de comunicación de Paraguay bueno nos hemos avanzado en venderle pero a ver al recurso exportable y tradicional de la Argentina desde el punto de vista de lo agrícola y ganadero y algunas versiones de tecnología avanzada que podemos pero más vinculadas por el software y demás incorporamos un dato económico inexistente hace un año que es la exportación de instrumentos para la digitalización de la televisión multiplexadores moduladores plantas transmisoras conversores y aparte contenidos estamos vendiendo contenidos de televisión digital no nosotros los productores al exterior entonces desarrollamos una industria que no existía se generó una demanda laboral y profesional que no existía voy a dar un dato para la gente vinculada a la televisión desde el punto de vista de los contenidos desde el año 51 hasta ahora hay 44 canales de televisión abierta 33 son de gerenciamiento privado con dispar suerte desde el 13 que gana mucha plata el 11 que gana bastante el 9 y América que la pelean el 3 de Rosario que le va bien el 8 y el 10 de Mar del Plata bueno hay 33 privados hay 10 provinciales y 1 universitario son 44 canales abiertos nosotros hoy infraestructuralmente estamos en condiciones de subir 300 señales de distribución digital abierta no quiere decir que se haga pero a lo mejor en 10 años estamos ante esta alternativa es decir la televisión digital garantiza que se haga en muy poco tiempo lo que 5 veces más que lo que se hizo en 60 años entre otras cosas ¿por qué? porque bueno hay una característica técnica que no puedo dejar de contarla porque hace a la vida propia de la televisión digital por más que no estemos entre ingenieros la televisión digital y este sistema espero no haberlo aburrido se pierde la mejor parte que como el final el final gracias por decir lo está grabando en casa ah bueno este la televisión digital tiene como base en su digitalización que la onda anciana ese viejo impulso eléctrico de propagación se traduce binariamente se traduce a ceros y unos es decir se digitaliza y eso permite un uso racional inteligente y optimista del espectro radioeléctrico hoy en día cualquier canal de estos 44 que mencioné ustedes van a su casa y ponen un canal de televisión por aire canal 9 para poder verlo ese canal está usando del espectro radioeléctrico un espacio un ancho de banda que mide 6 MHz 6 MHz ¿por qué ese MHz? bueno porque es un uso y costumbre porque es el espacio que mejor garantiza la transmisión de sonido y de imagen y porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones fuera de Europa que a veces usan 8 piensa que con 6 MHz también cuando digitalizamos en esos 6 MHz en vez de esa salida de un canal podemos meter 4 o 5 señales de televisión al mismo tiempo esa es la gran revolución de la digitalización nos permite un uso mucho más optimista del espectro radioeléctrico permitiendo que se pueda usar ese espectro para otras cosas por ejemplo para Wi-Fi gratis o Internet público no digo que lo vamos a hacer digo es una idea que tiro porque está en debate también que se hace con ese espectro cuando quede el rédito digital una vez que digitalicemos y quede espacio es un debate en el gobierno tenemos debate algunos dicen vamos a vendérselo a las telefónicas Estados Unidos cuando ocurrió esto licitó vendió y recaudó 15.000 millones de dólares no está mal si la Argentina puede recaudar para gastos de inversión social educativo 5.000 6.000 7.000 millones algunos dicen hagamos eso debemos leer la telefónica para 3G 4G otros dicen no guardémoslo para más radiodifusión para más señales de televisión pública para más señales de radio para wireless o wifi gratis bueno eso es un debate pero todo esto se logra a medida que digitalicemos el actual espectro radioeléctrico y acá volvemos a los ingenieros no tienen que enojarse los ingenieros pueden medir el espectro radioeléctrico 6MHz 4MHz KHz que diferencia en las ondas de radio 200 KHz o 400 KHz que midan todo lo que quieran permitan a los provenientes de las ciencias sociales y de las políticas asignar ese espectro porque el asignar el espectro para qué uso y a quiénes tiene que ver con una decisión de un Estado que bueno un Estado que guarde por supuesto las formas y los atributos de la democracia un Estado como el que tenemos hoy donde cada 2 y 4 años hay elección donde se hicieron el Poder Judicial donde hay un Parlamento donde hay oposición donde hay palos como el de Mariana todas esas cosas en el Estado Democrático tiene todo el derecho del mundo a garantizar la asignación del espectro y a regular con una clara posición regulatoria legal el uso de ese espectro por eso también existe la ley 26.522 que es la ley de servicios de comunicación audiovisual entonces lo infraestructural se garantiza con plantas transmisoras ahí ya para que no me acuse mi ingeniero voy a saltar ese paso porque es una la me acusa el ingeniero bueno hay 50 a 51 que cubre todo el país en cada capital de provincia menos bueno si en Santa Fe también porque habíamos puesto en Rosario la primera pero pusimos en Santo Tomé que cubre Santa Fe si en cada capital de provincia hay una una estación digital es más compleja que las tradicionales tiene un multiplexador un modulador un transmisor todo eso va en un shelter que es como un contenedor gigante todo esto está hecho por INVAP una empresa del estado rionegrino que es muy asociada al estado nacional INVAP investigaciones aplicadas para los que no la conocen lo digo INVAP es un orgullo para la Argentina que fabrica radares satélites reactores nucleares pero no hay que fabricar reactores nucleares va y compite con Estados Unidos Francia Alemania y gana con sus reactores nucleares de hecho en Australia está funcionando en Argelia también un reactor nuclear fabricado por INVAP fabrica satélites y radares ellos están a cargo de la construcción arreglamos con ellos son comitentes nuestros calificadores y constructores de este shelter este contenedor gigante donde va todo esto eso va unido con una conectividad a lo que es la torre y la antena que después transmite a 60 kilómetros de distancia y como llegan los contenidos ahí bueno nosotros por eso usamos TDA Televisión Digital Abierta en vez del término más común que es Televisión Digital Terrestre porque en realidad usamos tres sistemas uno como son datos los mandamos por fibra óptica por ejemplo a la estación digital de televisión de Tucumán en vez de podríamos hacerlo para garantizar una mejor llegada poner cada 60 kilómetros de acá a Tucumán como lo hizo Japón porque uno se ríe pero Japón nosotros tenemos 50 plantas transmisoras y estamos orgullosos en Japón hay 10.000 hay mucho más chico y en un país más chico pero transmiten la propagación por aire es mucho más consolidada desde el punto de vista de la robustez tecnológica podríamos poner de acá a Tucumán cada 50 kilómetros y vamos llegando por aire bueno en vez de eso mandamos por fibra óptica la estación digital de Tucumán recibe el contenido que entra con calidad y sale con calidad y lo distribuye en 60 kilómetros de redondo la otra es la propagación en sí mismo y la otra es lo que llamamos TDAH televisión directa al lugar que es como un directv nacampo es un directv nacional y popular que lo estamos haciendo en escuelas rurales estamos bajando hoy en 2.800 escuelas rurales 16 señales de prisión digital abierta pero como son lugares donde no podemos poner una planta transmisora con todo lo que cuesta porque hay una escuela ponemos una antena y un conversor y un televisor y a ese lugar solo baja la se llama TDAH por satélite y ahora lo vamos a hacer en localidades pequeñas ya no solamente en las escuelas rurales sino en localidades pequeñas porque hacemos el siguiente cálculo una localidad pequeña es una localidad de 10.000 habitantes 10.000 habitantes calculamos que son 2.000 casas de 2.000 casas calculamos que el 80% puede pagar el carro de más quedan 400 casas bueno en vez de poner una planta transmisora con lo que cueste de más repartimos 400 antenas de este Directivina Campón y con lo cual resolvemos de estas 3 maneras el tema de la llegada a la televisión digital ¿cómo se ve la televisión digital? a través de ese saber bueno se ve con alguien decía pero como esto hay que tener bueno la televisión común en el año 51 también uno no la puede ver por un vaso tiene que tener un aparato de televisión que había que comprarlo bueno en este caso si uno compra un aparato de televisión nuevo va a ver que atrás dice disponible para TDA no precisa nada compra el aparato de televisión puede ver lo que vos me consultabas hoy cuando empezamos todo esto cuando la presidenta tiene la gentileza de convocarnos para ponernos al frente de este programa mandamos a hacer una encuesta bueno había 800.000 televisores de tubo que se dejaban de fabricar en el 82 y aparte los de tubo no todos eran los plasmas que hay ahora o sea que teníamos que dar respuesta a un sector como mencioné antes vulnerable en lo económico y en lo social para quien traíamos la principal innovación tecnológica de la televisión pero que iba a quedar afuera si lo obligábamos a cambiar el televisor porque la verdad un televisor vale 4.000 pesos entonces que innovación tecnológica con aplicabilidad social es digitalizar la televisión y ahora vayan y compren pero fuimos más abajo encontramos una solución tecnológica que es un aparatito que se llama conversor que algunos lo llaman decodificador sintonizador esa cosa aparato negro el coso el coso y la cosa porque el kirchnerismo nosotros veamos tenemos que hacer así el conversor y la conversora encontramos una solución tecnológica un aparato muy amigable que sobre todo las personas mayores aparte viene por manual bueno que no vale 4.000 pesos pero vale 500 entonces ¿cómo hacemos para que el que no tiene 4.000 pero tampoco tenga 500 entonces lo primero que hicimos fue o estamos en un dilema creamos un programa que se llama Programa de Accesibilidad de la Televisión Digital y el Estado Nacional compró 1.180.000 conversores que ya se agotaron ahora estamos comprando 650.000 más y creamos una matriz de datos con bases en esa vulnerabilidad no caímos porque es imposible que hubiera sido lo ideal que quien no tiene ni cable ni satélite pero en realidad hay mucha gente colgada del cable mucha gente que paga con esfuerzo el cable a pesar de ser titular de la restitución de un derecho que es ver televisión abierta mucha gente lo paga hasta con un sentido de pertenencia o para que los chicos no queden descolocados cuando al otro día se habla de temas que solamente se ven en programas entonces hicimos una matriz de datos bueno el que cobra programas de asignación universal por hijo los jubilados de menor haber cada provincia nos abrió la cabeza con nuevas incorporaciones de sectores sociales y económicos que podían estar la verdad que cuando hicimos esto nosotros teníamos tres casos nomás asignación universal jubilados de menor haber y pensiones no contributivas señalo porque hay gente del equipo nuestro acá que han venido a ver la charla y después abrimos la cabeza una vez vinieron por ejemplo los representantes de los pueblos originarios y dicen nosotros en las ciudades corremos la de todo el mundo pero hay poblaciones donde está nuestra gente que no tiene documentos por lo tanto no está ni jubilado ni cobra programas bueno nos pareció bárbaro abrimos la posibilidad que también sean titulares del derecho a tener un conversor porque ese conversor lo distribuimos de manera gratuita para quitarle efecto o calidad de clientelismo político y demás no refarto el correo uno va al correo retira un formulario si se cree que está en condiciones de ser titular del derecho a tener un conversor lo llena nosotros tenemos una matriz de datos de ANSES cotejamos y el correo se lo lleva a su casa antes que alguno salte o que se vaya con la idea de que soy medio macaneador debo decir que en algunos lugares como en todas partes algún intendente lo repartió no estoy seguro que esto fue así y lo sé que es así pero mayoritariamente y por esto fueron instrucciones precisas de la presidenta que un día llamó ¿cómo se están repartiendo Neemirosi? bueno lo llevan por correo Neemirosi pero dicen Neemirosi y no falto ya uno tiembla un poco más por correo y va por correo y la gente en algunos lugares mandamos un camión donde la gente que no pude al correo y se acerca con los documentos se coteja la verdad que es un trabajo bastante interesante la forma en que se desarrolla el programa de accesibilidad a la televisión digital y como se repartieron un millón ochenta nos quedarán treinta o cuarenta mil en esto que el resto se regalaron a escuelas un millón y pico más cerca de quinientos mil televisores nuevos que ya vienen más la gente que compró el conversor que vale quinientos seiscientos nosotros calculamos que hay un millón quinientos un millón seiscientas mil personas que tienen ya el instrumento para ver televisión digital por hogar son cuatro cinco seis millones la verdad es que las encuestas que hacemos bastante primitivas en función de que las hacemos nosotros nos da que no todo el mundo lo ve también tiene que ver con qué contenido se puede ofrecer y en ese caso voy terminando diciendo que ya expliqué la transmisión ya expliqué la recepción y en el medio está lo más importante de la televisión que son los contenidos es ahí donde tenemos que dar la gran batalla es ahí donde lo dinamático y lo conflictivo cobra real vigencia los contenidos de la televisión los contenidos que logran 40 puntos de rating medidos mal medidos bien estoy seguro que hay cuatro millones argentinos que ven esos programas son los que se han consolidado después de 20 o 30 años de esta matriz comercial para hacer televisión bueno nosotros no tenemos que correr detrás de eso tampoco tenemos que correr detrás del logro de rating ni de la pauta y nos planteamos que de acá cinco años seis años ocho años tendremos contenidos como para competir en un nivel de equilibrio con este nuevo consumo cultural de los argentinos para qué contenidos queremos y los definimos porque también alentamos no hacemos contenido nosotros para que no digan hasta hacen televisión estos tipos nos quieren meter a Cristina la vida de Cristina yo Cristina bueno no nosotros alentamos cómo hacemos los contenidos en un convenio con las universidades nacionales ahí habló la gente de Tupucato que ellos trabajan con un Cuyo bueno en la universidad de Cuyo yo estuve acá hay gente que estuvo inaugurando el nodo de la universidad de Cuyo firmamos un convenio en Santa Fe viajamos firmamos un convenio para darnos aires nos firmamos como si fuéramos los constituyentes en Paranilfo ahí en Santa Fe no se firmó la constitución yo me sentía un constituyente y la verdad que firmamos un convenio había cada uno un señor de Nevares que fue constituyente firmamos un convenio en esa época eran 47 universidades nacionales y había una ahora son 54 y constituimos nueve polos audiovisores tecnológicos en la nueva región del país no Anea Cuyo Centro Patagonia Norte Patagonia Sur AMBA cada polo está conducido por una universidad y la universidad convoca no es que la universidad hace los contenidos muchos dirigentes de las universidades se ven tentados porque tienen carreras acordes de diseño de televisión de actuación de periodismo se ven tentados a no convocar mucho de hacer los contenidos ellos y esto provoca algún desperote en los polos pero la universidad tiene que convocar a la región a organizaciones sociales comunitarias pueblos originarios iglesias clubes jóvenes realizadores que desde lo privado se quieren acercar a una televisión que nunca pudieron tuvieron posibilidad de acceder por ejemplo el nodo Avellaneda conducido por la universidad nacional de Avellaneda cada vez que se reúne ese nodo hay 82 organizaciones participando entonces entonces ¿qué hacen? entre todos ven como cuentan desde la televisión la realidad de ese lugar en Jujuy en Salta en Formosa en Río Negro lo que hay que hacer es federalizar los contenidos por eso cuando digo ¿qué contenidos queremos? hay contenidos que se federalicen no es lo mismo federalizar los contenidos que contenidos federales contenidos federales es la vida de Pancho Ramírez el héroe entrerriano interpretada por Pablo Echerni filmada en Palermo con camarógrafos directores y guionistas contenidos federalizar contenidos es la vida de Pancho Ramírez en tres episodios de media hora con actores entrerrianos va a costar y no va a tener bueno no sé va a generar un modelo de industria cultural de Entre Ríos que va a revitalizar la posibilidad de que haya demanda laboral y profesional para los entrerrianos una historia de amor en Catamarca ¿por qué no se puede contar una historia de amor y todas las historias de amor tienen que ser habladas ni siquiera y ustedes que son de acá de la capital ni siquiera es etnoporteño porque es un idioma palermitano porque seguramente el habitante de Villa Lugano de Matadero también está afuera como lo está el Jugenio el Rionegrino o el Cordobés porque no es lo mismo yo ya estaba en Salta y decía tienen que hacer la historia de amor de Salta ellos tienen una costumbre al hablar que le ponen la entonces cuando dicen te quiero eso es porteño te quiero eso ya van a saber que es una novela salteña pero no es solamente la ficción novelada la presentación de noticias la transmisión de fútbol el piso el vivo de la televisión tiene que tener un ritmo acorde a la región a la cultura la historia de esa región eso es uno de los contenidos que queremos y lo estamos haciendo tenemos cientos y cientos y cientos de horas de nuevos contenidos de televisión digital surgidos de los polos audiovisuales tecnológicos surgidos de los concursos que hicimos con el Inca y que ahora los hacemos con el Consejo Interuniversitario Nacional hemos invertido recursos económicos en premiar a nuevas productoras algunos premios se nos fueron premios a viejas productoras pero eso ocurre siempre presentar los proyectos ¿verdad? es muy bueno el pacto historias por la inclusión historias de maltratadas si bien nuestra direccionalidad es premiar al interior el 70% de los premios son para el interior tratamos de federalizar el premio es muy bueno es uno presenta un proyecto de documental son distintos documental serializado ficción animación presenta un proyecto y si gana el premio es la plata para hacer ese proyecto pero es muy buen premio económico como para que le permita a esa productora capitalizarse para seguir haciendo cosas yo conozco los valores que se dan en el mercado televisivo les puedo asegurar que estamos dando premios que en la mayoría de los casos cubren tres veces la necesidad económica de ese proyecto con lo cual les ha ido muy bien y el 70% son del interior de forma tal que me queda un solo detalle para terminar porque es transmisión es recepción es contenidos y hay un elemento así muy técnico que la nueva televisión incorpora y que marca distancias abismales con la analógica que es la interactividad aquel viejo sueño que en algún yo no sé antiguo como que sos profesor si todavía se enseña a Harold Lathwell el paradigma Lathwell la bala de plata la buja hipodérmica es muy antiguo pero bueno eso del receptor pasivo la caja boba la televisión bueno eso se quiebra desde la interactividad el televidente hoy hoy con el control remoto tiene posibilidad de devolver cosas ¿cómo se logra esa interactividad? bueno porque hemos incorporado a los conversores que nosotros distribuimos y estamos peleando para que los televisores lo lleven una aplicación de software que es un middleware que tiene un nombre muy simpático africano se llama Ginga fue creado por los brasileños fue medio manotiedo por los argentinos que ahora le se llama Zamba ahora pero es el mismo y trabajamos en conjunto con ellos ese Ginga es una aplicación de un software que permite la interactividad si hay contenido interactivo ustedes habrán visto Canal 7 a veces transmite los partidos de fútbol ustedes vean si tienen TDA que a la derecha la pantalla arriba en una I quiere decir que el contenido es interactivo si uno ve un partido de fútbol interactivo con el control remoto puede preguntar cuántos goles hizo tal jugador cómo salieron en otros encuentros y demás esto es un piso de interactividad se va avanzando hacia una interactividad mayor que permita seleccionar elegir preguntar contestar y de hecho provocar que el consumidor de derecho televisivo se convierta en un productor también porque la verdad es que si uno devuelve el contenido está construyendo contenido bueno esto que parece un mundo mágico y que parece Argentina año verde bastante de todo esto a lo mejor yo en el calor y en el entusiasmo de la charla de contar lo que hago me entusiasmo y exagero algunas cosas entonces voy a poner un paréntesis bastante yo diría que muchísimo de todo lo que conté se ha hecho en realidad y este es el proyecto de televisión digital abierta que bueno me trajeron acá para que lo cuente muchísimas gracias por escucharla todo bueno supongo que habrá algunas preguntas o comentarios que quieran hacer los bardos así que desde ya a ver bueno ahí tengo dos preguntas si hoy se transmite creo del 22 al 35 no es cierto no en realidad la frecuencia pública es 22 23 24 25 después el 26 creo que es el 26 no sé por qué sigue siendo el 26 no 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 y 29 está guardado para la provincia de Buenos Aires no 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 están todos cubiertos del 22 al 35 bueno yo suponía eso está claro esa es la banda de UHF claro para que sepan que no es los canales 7 9 los canales de los números son o de dos números hasta el 13 son en la banda de UHF no pero puede ser yo en eso yo en lo que iba viendo en el televisión cuando cambiaba pero la pregunta va para este lado cuando venga el apagón analógico del 2 al 21 quedaría en esas frecuencias digamos en realidad el 14 debiera ser porque tal vez se use del 14 al 21 para la selección digital también bueno es muy probable yo soy partidario que se use bueno esa banda que va del 2 al 13 al 13 o al 21 al 24 ahí está realmente sería importante si se quisiera democratizar las comunicaciones que por ahí haya varios canales que sean de wifi cuando realmente el wifi sea algo accesible para la mayoría ahí estaríamos realmente democratizando la cosa si no sería una cosa bastante buena como comienzo pero quedaría acotado creo que la gran pelea estaría dada en ese momento vamos a ver vamos a ver que se puede usar yo no lo limitaría para debatir solamente el 2 al 14 por ejemplo son espacios del espectro que no son de los mejores los mejores son los de la banda de 700 arriba y demás para lo mejor hay que usarlos también no digo lo mejor hay que usar el 50 en adelante para esto no hay que achicarse es un debate nosotros también acompañamos hay un proyecto primormano en la televisión digital que se llama Argentina Conectada que también lo hace el Ministerio de Planificación Argentina Conectada es el despliegue de fibra óptica soñamos con 50.000 kilómetros de fibra óptica esta tarde podemos lo hacer una cosita para agregar con respecto a eso una de las cosas que estamos viendo con los compañeros es cómo continuamos este ciclo con algo que siga siendo un tema a analizar a estudiar y a presentar y allí estábamos viendo la empresa argentina que está llevando a cabo este trabajo que es ARSAT es impresionante porque hay una inversión importantísima por parte del Estado pero hay un crecimiento de la expansión de la red federal en términos de conectividad muy fuerte de hecho una cosita con Tupungato surgía el problema de si en Tupungato no van a poder poner wifi en las plazas no tenían conectividad por más que fuera la decisión política si íbamos a avanzar sobre wifi no había conectividad hoy ARSAT es una empresa de un porte tremendo nacional que está llevando a cabo la generalización de diversas posibilidades conectividad en toda Argentina por eso como decías soñamos con 50.000 me permitís un dato no por vanidad lo voy a contar por porque hace a lo que decís bueno el que lo toma como vanidad ARSAT Argentina Satellita es la que tiene la titularidad de toda la plataforma nacional de distribución de distribución digital y la que está llevando adelante el despliegue de fibra óptica este año necesitamos con ARSAT 11.000 kilómetros la verdad que es una barbaridad que se está haciendo el sentido y tiene que ver porque eso va a ayudar al wifi gratis en muchos lugares ARSAT no nace porque a mí me emociona lo decía ARSAT esa empresa yo fui diputado nacional y presidente de la Comisión de Comunicaciones a mí me llevó mucho tiempo yo fui el informante con el proyecto de presión de ARSAT a mí se me burlaban se me burlaban yo hablaba de claro una Argentina que pocos años antes hacía cola frente a los consulados para los chicos para irse de golpe estaba creando una empresa de satélite que la creamos con un objetivo nosotros tenemos dos posiciones orbitales en la Argentina la 72-71 que no todos los países tienen dominio de la órbita para poner satélites nosotros tenemos dos para subir satélites nuestros y si no poníamos satélites la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos quita esas posiciones que están solicitadas por ejemplo por Gran Bretaña la Bretaña pidió y esa Argentina no la suya nosotros tuvimos que alquilar un satélite los argentinos tenemos esas cosas que era un satélite que perdía un satélite que vale 200 millones de dólares en una tuerca de un dólar pero si es minúscula la cantidad de combustible se dobló pero mantuvo la órbita ¿para qué queremos hacer? para construir dos satélites argentinos que lo están construyendo y va pero sabiendo que también tiene que ver con lo primero que dijeron que teníamos que dejar de importar tecnología como una manera de empezar a construir su propio conocimiento y ahí queríamos al SAT yo les puedo asegurar en la Cámara de Diputados se reía me decían che, los satélites ¿cómo se va a llamar uno? debido uno y debido dos ¡ajaja! no querían votar con todo respeto le buscaban cuestiones contables ¿cuánto cuesta? ¿qué sé yo cuánto cuesta tener una empresa que maneje el espacio satelital? es una cosa única en Argentina yo no sé cuánto cuesta no cuesta nada porque la verdad que se creó sin plata hubo un giro de 50 millones de pesos de la infraestructura del gabinete y una resignación y así no es fuerza que hoy maneja esto y que es una empresa espectacular y que aparte incluyó a los privados que van atrás de esos proyectos y que también con una presencia muy fuerte regulada por el Estado tengo otra pregunta una cosa la televisión digital da la capacidad de tener muchos canales en el aire ¿cómo convive esa capacidad de tener muchos canales en el aire? con la ley de medios para que esa cantidad grande de canales no lleve a lo mismo de que los canales de Buenos Aires caigan sobre todas las provincias y sea lo que más se consume en la tele bueno no quiere decir que no pueda ocurrir prácticamente desde el punto de vista de la ley de medios están prohibidas las repetidoras digo no puede ser puede ser que ocurra pero están prohibidas las repetidoras eso de mandar señales porque de última los canales de Capital Federal tienen una asignación de licencia para un área de cobertura muy determinada que es la Capital Federal después por cable salen en el interior pero tienen canales en propiedad que retransmiten sus señales el 11 tiene 8 canales propios y el 13 5 o 6 asociados la ley obliga un 30% de producción local y un 15% de producción independiente eso ha variado en algunos lugares donde hay repetidoras de Telefe por ejemplo repetidoras del 13 ya se nota que han tenido que salir a buscar con una fuerte demanda profesional local para cubrir cumplir con los porque lo único que no se aplica hoy es el artículo 161 de la adecuación de la desfinanciación la adecuación a la realidad es decir si la ley dice que se pueden tener 10 licencias no se pueden tener ni 11 ni 270 hay que tener 10 ese es el único artículo la obligación del 30% está cumpliendo y el 15% tiene que ser independiente de quien emite lo cual ha garantizado que haya una movida interesante desde el punto de vista laboral de los que hacen televisión en el interior del país ahora es interesante lo que preguntás porque yo creo que más allá de la ley si no creamos un verdadero sistema de medios que evite esta cuestión etnoporteña en virtud esto tiene historia muy larga en la década del 30 las radios del interior del país que surgían en la década del 30 o del 40 tenían problemas locales y la gente en realidad quería que en esas radios estén los actores y actrices y cantantes más famosos que veían en el cine libertad de la marca y bizandina y metal de gran ahora una radio de san juan de coro no podía llevar entonces hicieron tres cadenas con base en espléndide y belgrano y el mundo y tenían 25 26 radios cada una entonces la gente del interior se enriquecía pudiendo escuchar la orquesta de tango la orquesta de jazz o los actores que conocía el cine pero empobrecía la industria cultural de la radio y esto se le dio en la televisión se han caído Mendoza tenía una industria de cine en la década del 50 Andes Film produjo 10 películas que se estrenaban comercialmente en el capital federal algunas se se exportaban bueno no pudieron resistir al embate de lo que es el capital concentrado en contenido audiovisual en la capital federal esto que voy a decir puede pasar tenemos que estar alertas primero que la ley se cumpla ya con el 30% de producción local es un avance con lo de las cadenas y bueno que no haya cadenas que no puede ser que alguien baje una palabra mira en el interior del país hay una vez he visitado en Santiago del Estero a nombre de medios y yo tengo una radio que tengo 5 rodillas de SFM dice ah que bien bueno más allá de que la ley de esa época no estaba entonces íbamos en una había gente trabajando en otra y no había nada era una palanca dice esta es la que más plata me da bajaba la palanca y pagando satélite que eran 500 pesos conectaba 24 horas de una radio de capital bueno eso es bárbaro para él pero es malísimo para la gente que hace radio por acá lo mismo si vas a bajar una palanca y vas a ver los programas de capital federal bueno primero que estás culturizando desde una mirada que no respeta la realidad regional ahora la ley ayuda y la televisión digital ayuda más porque permite construir televisores locales tiene mucha más facilidad de hecho la producción televisiva se abarató mucho con el uso digital se acabaron las televisión carísimas y demás hoy se edita en cámara hoy tenés una facilidad con lo digital así que bueno el tema es crear un sistema de medios que permita garantizar esto claro pero ahora se transmite canal 9, canal 11 y canal 2 de la tele digital no están digitalizados acá no se transmita nosotros subimos en una época canal 9 creo que ahora lo bajamos lo invitamos provisoriamente no, no ellos transmiten digitalmente se transmiten acá en la zona en el área de cobertura me parece que firmamos un convenio me río porque digo yo a veces no es que abjuro de mi más profunda concepción filosófica que es esta que acabo de escribir pero para que este programa triunfe para que este proyecto de televisión digital triunfe tiene que ser visto la gente lo tiene que ver porque de nada sirve que yo grabe este programa y esta charla y crea que es excelente y la pase como contenido de televisión digital pues no va a haber nadie entonces nosotros firmamos algunos convenios para que en algunos lugares el telefe se vea y el 9 por ejemplo en vez de verse en capital extienda 20 kilómetros más 20 kilómetros bueno porque nos ayuda en una migración en una transición esto es una pelea a 10 años una pelea en buenos términos a ver cómo imponemos los contenidos pero si la gente rechaza la televisión digital porque no ve porque lo que le ofrecemos es bueno pero tiene que ser mejor y tiene que ser más variado menos ¿cuál era? Zulitv Zulitv es la crítica bueno hay otra se llama VibraTV pero es de música no, no porque uno ve pero otro lo digo acá hay un canal porno en TVA un canal porno VibraTV no es un canal de música no, pero me lo preguntaron es de rock es de rock hay canales que no son buenos no son buenos ahora nosotros tenemos que invitar de manera provisual algunas señales para poder llenar una grilla de 16, 17 señales y salir y la iremos mejorando el AFSCA ex-conference ya llamará concurso donde habrá 80 señales nuevas que se incorporarán es una pregunta de otro caso a ver breve muy breve en México ¿qué norma tiene? otra diferente a la nuestra en Sudamérica la NCC ATCC o sea siguen pegados o sea que no podemos tener ahí en pegado con eso la otra cosa ¿por qué se sabe tan poco de la televisión de la televisión de la televisión porque fíjate no, no es eso que lo que pasa creo que es un tema más general creo que hay porque fíjate que es fascinante lo que estoy explicando la verdad es un país desconocido por lo que me decís pero digamos no lo sabe nadie yo me aprecio de ser un observador muy cuidadoso de lo que pasa en la Argentina y no tiene ni idea de esto ¿verdad? entonces hay acá una falla de comunicación de explicar de hacer saber a la gente este ¿cómo ve eso? ¿puedes hacer? ganamos muchas batallas al mismo tiempo estamos todo el día haciendo algo no nosotros tenemos una forma que es que definió el ministro De Vido me parece con Buentino que es que salgamos a recorrer el país a contar esto en foros así y yo lo he hecho alrededor de 160 veces con suerte de dispar desde público de 5 personas como me pasó a público de 800 bueno y hay otros colaboradores que también lo hacen y no tenemos una promoción muy estructurada desde el punto de vista institucional también es cierto que a mi juicio con las 16 señales que estamos ofreciendo hoy me parece que tenemos que esperar en términos de incorporar mayor valor en los contenidos porque son buenas Canal 7 está pasando una etapa de oro tiene a mi juicio y me van a perdonar una calificación a su director Christian Bauer el presidente de RTA pero es brillante lo que ha hecho es que no le encuentro más allá de que está viviendo la transición entre que era de cable y era desabierto con lo cual debiera dejar de hacer tanto documentalismo poner alguna otra cosa en piso es excelente Paca Paca es muy bueno Inca TV lleno de películas argentinas y latinoamericanas Deporte B Tecnópolis bueno hay más buenas señales el de la Bocra es excelente es muy bueno lo hace la productora del Ministerio de Educación es muy bueno pero son 8 señales 9, 10 a lo mejor cuando tengamos 25 en esas condiciones con privados incluso con organizaciones sociales comunitarias es el momento de promocionar más pero es lo que decimos es muy cierto la gente no en general no tiene mucho conocimiento de este proyecto de gestión digital la última comentario mira estuve hace poco en Ojo de Agua en Santiago del Estero en el Mocase que ellos tienen una experiencia realmente una experiencia muy interesante ellos por ejemplo tienen muchos problemas de comunicación allá porque están lejos de todo prácticamente no les queda nada incluso los celulares hay una historia que es increíble lo agarran los celulares para que agarre la onda del celular tienen que subirse a un árbol que hay ahí y entonces si te subís bien arriba por ahí captás digo una cosa que parece me hacía correr las presas de Patroclus 1 ¿cierto? que hacía cosas increíbles digo ¿hay alguna posibilidad de que esta gente llegue a recibir estos enlaces? para ello sería decisivo el trabajo tiene que ir por CDH construcción de este hogar sí claro nosotros te voy a contar o voy a contarles una jornada una parte de mi jornada cotidiana hay 2.400 municipios en el país bueno aparte de mi jornada cotidiana recibí intendentes que vienen todos a ver qué es esto porque todos quieren tenerla cuando se hablaban de intendentes vienen las organizaciones sociales que quieren contenido para subir a la producción digital bueno tenemos una grilla hace dos años éramos cero ahora tenemos 50 estaciones digitales tenemos previsto llegar a 100 este fin de año tenemos 40 y pico en marcha hemos avanzado en investigación tecnológica y descubrimos por ejemplo que hay lugares en mi provincia en la capital de mi provincia en Viedma en vez de construir una estación digital de televisión como estaba previsto pusimos lo que se llama una estación nómade que es móvil que tiene menos alcance nosotros empezamos a llegar a toda la zona de Viedma llegar al condo llegar a la ahí a la lobería llegar a toda la parte del valle inferior llegamos nada más a la ciudad de Viedma pero por lo menos la tienen televisión digital y es una planta transmisora sobre cuatro ruedas que es arrastrada y la podés ubicar en el lugar que mejor se entone se van los más nómades tenemos Gapfila que es un repetidor que usan las telefónicas por ejemplo en el barrio de Belgrano no hay que ir muy lejos no hay que mirar el moscase de ojo de agua en Belgrano las telefónicas tienen que colocar Gapfila que es una un común un retransmisor barato que no ocupa espacio que retransmite por lo que estamos usando Gapfila en algunos lugares por ejemplo en Chivilcoy vamos a poner una planta transmisora y la gente de Chivilcoy porque es así llaman intendente y dicen no Chivilcoy si se va a ver pero Moquehuá si es que ve Moquehuá no bueno porque Moquehuá que está 25 entonces tenemos que poner Gapfila para Moquehuá bueno se enoja con la aldea Chivilcoy acá hay un Chivilcoyano Chivilcoy es proveedor y de funcionarios del Estado y de personajes personajes aparte de funcionarios del Estado miren manietos de Chivilcoy manietos de Chivilcoy aparte de Randazzo y Cazuriaga acá adelante Calcaño bueno digo Chivilcoy porque me llamó intendente y dice Moquehuá y yo que la verdad que Moquehuá digo que si yo Moquehuá bueno vamos a poner un Gapfila ayer estuve en Salta hace rato me llamó y me dijo ya que lo vas a ver no terminé estuve en Salta el sábado me pasé recorriendo los lugares de la Quebrada Tumbullas Salinas Grandes Purmamarca vamos a llevar televisión digital ahí porque aparte es un símbolo si esa gente que nunca pudo ver nada es como Yacanto y San Javier en la parte de Córdoba cercana a Villa Dolores bueno ayer en Salta había los intendentes Tolar Grande 400 habitantes yo estaba nervioso un muchacho joven dice bueno ¿cuántos habitantes hay? tipo no quería decir porque eran muy pocos bueno hay 1400 bueno le vamos a llevar televisión le vamos a llevar TDAH porque ahí tienen un sistema satelital hay 80 hogares que no tienen pero le vamos a llevar digo vamos a cubrir a todos en las diferentes formas con televisión electrólogal con satélite por propagación o por fibraústica vamos a llegar llegaremos ahí a ojo de agua a ojo de agua seguramente empezamos con un plan poblacional ¿por qué cubrimos hoy el 70% de la población? bueno básicamente estamos en Capital y en Amorosa no es el 70% del territorio no es el 70% de la población también en esto buscábamos nosotros un efecto de apropiación de esta tecnología desde el punto de vista social la tecnología tiene que ser apropiada socialmente y popularmente y tiene que democratizarse en su uso bueno nos falta lo que vos preguntás tiene que ver con que no está democratizado en su uso hoy cuesta todavía que la gente entienda hay un millón y pico de conversores distribuidos y la gente no los pone para la distribución les cuesta muchísimo bueno con relación a lo que vos decías Atilio alguna reflexión evite que se yo uno tiene una pila de años de militante y se encuentra con un montón de cosas vos recién decías ¿por qué estas cosas no se conocen? la verdad es que es un lujo lo que vos preguntás porque las cosas más elementales no se conocen tampoco porque hay muchos intereses creados que hacen de que no se informe a la gente adecuadamente porque como dice bien un refrán que el conocimiento es poder entonces nadie transmite conocimiento para seguir teniendo poder por ejemplo vos agarras la vida sindical para tomar algo que yo conozco las dirigencias sindicales no hacen una asamblea ni por puta perdonando la expresión porque no les interesa que la gente conozca cómo defender sus derechos para que todo el mundo tenga dependencia de ellos y esto pasa también en la vida política por eso me parece a mí que la pregunta que vos hacías tiene una importancia tremenda por incluso por ejemplo desde el punto de vista del derecho los abogados te dicen o la justicia dice la ley se presume conocida minga no la conoce nadie la ley vamos a decir las cosas no son porque nadie conoce ni siquiera las cosas elementales que sirven para la defensa de sus intereses yo hice bastante experiencia en el laburo municipal con relación a este y me parece que realmente es clave este problema del conocimiento pero para lo cual hay que empezar a romper algunos intereses que tienen mucho que ver con estas cosas que están planteadas acá en este país no hay democracia hay que decir las cosas no son se asemeja más a un país monárquico que a un régimen democrático porque si vos te ponés a analizar cómo funcionan todas las instituciones te das cuenta que cada institución hay un dios que es el tipo que resuelve todas las cosas o un monarca ya vale como quiera me parece muy buena la pregunta que vos hacías y yo lo invitaría a este buen señor a que siga profundizando estos debates que me parece que son muy interesantes yo se lo agradezco porque me desayuné de un montón de cosas pero me parece que el problema del conocimiento es hay que llevarlo mucho más adelante y hay que romper con algunos condicionamientos que hay en la sociedad gracias no digo que voy a hacer un paréntesis en mi vida con la tradición digital para encabezar una lucha por la vuelta a la república y terminar con la monarquía la vez lo digo con humor para no entrar en un debate yo lo comparto desde ya vale la pena aclarar por la contundencia con la firmeza que planteó que por supuesto no comparto esta mirada sobre la manera en que funcionan las instituciones en Argentina pero bueno el tema central es verdad ayer por ejemplo la conferencia de prensa que vi con el tema de la televisión digital en Salta invitó un periodista vinculado al gobierno y el periodista de cablevisión que es íntimo amigo le dijo mira pedime lo que quieras con estos temas nosotros no vamos no me pidas que cura el tema este y en esto tiene que ver algo que de entrada dijeron ustedes si esto ataca no ataca nosotros no lo hacemos contra de los cables ahora que va a haber una conducta de mercado que debilita el cable seguramente porque si yo en mi casa veo 30 señales de manera gratuita el vecino va a decir no pago más el abono pero van a tener que ser 30 señales con una calidad de contenido que haga el entusiasmo de la gente y no que ocurra como esa señora que estábamos colocando el aparato y dijo que es esto televisión digital cuando empezamos ah que bueno voy a ver house no no lo vas no lo vas a poder ver no entonces yo ese lo digo cuando logremos que no hagan eso vamos a tener más éxito seguramente también hay una cosa un comentario un comentario es cierto lo que dijo que lo dieron en el correo yo soy de mercedes y me anoté o sea la anoté a mi mamá que es jubilada y me lo dieron así que y funciona bien y funciona bien miro telesur y canal 7 sobre todo voy a entrar toda la señal claro por ahí a mi me falta conocimiento para llegar no no hay 10 o 12 no lo que es claro por ahí yo digo tendría que poder ver algún opositor porque a veces me interesa ver también qué dice la nata pero los canales no son esa es la televisión pública mercedes tendrá en algún momento un concurso de nuevas señales para mercedes seguramente cuatro que se concursarán y podrá ganarla privadamente uno no eso esta es la televisión pública con algunos invitados que no es televisión pública por ejemplo C5N CN23 están subidos a la plataforma de manera provisoria ya medio largo del provisariato tendrían que ir yendo a concursar están invitados bueno pero C5N no es muy oficialista hoy no sé y ahí puede ver ahora clave no no está en el 26 está en el 26 no hay varios el 26 está en digital acá en capital no puede ver ahora clave en Barcelona yo igual quería decir una una cosa creo que todavía el gran partido no se ha jugado el gran partido va a ser el triple play eso a lo mejor daría para la próxima charla no no estaría bueno a lo mejor estaría bueno que en estas charlas incorporemos que es el triple play digamos que en un mismo cable pueda mandar teléfono televisión internet es decir y ese día digamos tendríamos un gran problema que saldríamos del monopolio es una es inevitable de la tecnología y es más hasta diría en un en una en una arriesgada opinión hasta es beneficioso para el usuario porque tal vez abarate costos porque usted está consumidor seguramente abarate a costos ahora que las telefónicas después de 20 años de posición absolutamente dominante entren en el mercado sin dar tiempo a que el resto del mercado se acomode era una era una situación desacertada por eso es correcto que la ley haya porque pusieron 20 años una en el norte hasta que entró claro con telecom y telefónica haciendo lo que querían lo que quisieron tienen el desarrollo de ductos de cableado de posteado dominaban el mercado a la a los cableros del interior no a cablevisión que tiene espalda clarín tiene espalda para aguantar la telefónica y telecom los cableros del interior 600 empresas de cable del interior que son unifamiliares pymes o cooperativas entran las telefónicas los matan los matan entonces fue muy acertado lo que hicimos ¿para cuánto tiempo vamos a poder resistir? porque es inevitable tecnológicamente es más hoy se vende un servicio lo venden las dos telefónica y telecom un servicio de on demand donde están haciendo todo ahí así que así que no tiene mucho esto vendieron 70.000 abonados pero tienen la entrada de televisión de cable de internet y teléfono juntos y lo venden fuera del marco de la ley porque la ley no regula eso es como Netflix creo que la empresa bueno como ustedes ven esto es apenas el comienzo esperamos contar otra vez con Osvaldo porque hay varios temas yo siempre cuando se tratan los temas de medios de comunicación tengo una cita favorita no recuerdo el nombre exacto pero un alto oficial del ejército americano que hace poco hizo una deposición en el congreso de los Estados Unidos y les recordó a los representantes que la batalla contra la subversión hoy se vive en los medios así es que frase la importancia que tiene atemorizante claro y te doy un par de anécdotas de lo cotidiano el manietro paraguayo se llama Aldo Zuccolini es el dueño de ABC Color y es representante de la más grande transnacional de los negocios que opera en América Latina en Canjil ha sido uno de los gestores del Bonter preparó el Bonter y enseguida se lo sirvió en bandeja y me estaban diciendo un colega mexicano que andaba por acá que vino a verme hoy que el gran problema que tiene López Obrador es que las encuestas lo están dando arriba pero el duopolio que domina totalmente la televisión y los medios de comunicación en México que es Televisa y Televisión Azteca lo dan invariablemente en segundos en segundos lo dan 15 puntos abajo y dicen hay manera de combatir esa mentira porque no tenemos digo el sistema público opera a favor del PAN ¿no es cierto? o sea la segunda que aparece como segunda en realidad la tercera y la gente no sabe y entonces si piensan de que López Obrador le va a ir en el segundo término por ahí vota cualquier cosa o no van a votar o sea esto es de una importancia estratégica por eso la cuestión de la comunicación política hay un componente fundamental de la democracia es tomar el contenido y de repente hacer llegar al público la posibilidad de apropiarse como vos decías a esa tecnología porque si se apropian realmente vamos a mejorar la calidad de nuestra monarquía y nuestra república va a ser cada vez más democrática bueno seguiremos esto loco porque tenemos a favor y a favor de la señora Lucia gracias